Audio y video Lister Audio y video Lister Como dice Si esto lo estaré pagando Algún daño que yo hice Ay la mala vida, la mala vida Buena Alejandro Alvarado Sonidos y eventos party La mala vida Toda la vida Buena Rudy Y nos vamos a Ayacucho Andabuela Sabancay Nos vamos a la ciudad imperial El gusto El 29 de junio Nos vamos a la capitalismo Perú La mala vida, mala vida La mala vida, la esposa Y tú nos matamos La mala vida, la mala vida La mala vida, la mala vida La mala vida, la mala vida La mala vida, la esposa Arriba la gente de Quintini Y esto lo estaré pagando Algún daño que yo hice Vamos a Abacán Y esto lo estaré pagando Algún daño que yo hice Como dice Como dice Cuantas veces yo te he dicho Solo a ti mi amor Que a ti solito te he dicho Escucha Rosemary Cuantas veces yo te he dicho Cuantas veces yo te he dicho A ti solita A ti solita A ti solita Ucazos veces yo te he dicho Y Yo te he dicho Upacán Y Yo te he dicho Quisiera tener cuchillo, quisiera tener revólver Para matarme, para acabar mi vida Y no seguir sufriendo por un amor que nunca me quiso Y arriba la putilla, putillas arriba Cervecero tú, cervecero yo Cervecero tú, cervecero yo Vamos, vamos, bailamos, gozamos Con Eli, con Eli, Elisa de Caliaga Vamos ahí, ahí, ahí Con Ana, con Ana, con Ana Y nos vamos a Ayacucho Qué bonito Rico, rico, rico De eso Ahí va Para la gente de Pomavamba, muchísimas gracias Familia Curi Para Fidel Curi Claudiencio Curi Edgar Cusicagua Carlos Curi Francisco Rubén Yovana Berta Arriba Arriba Pomavamba Canaño Gancha, gancha Chacoña Muy grande Nos vamos a gancha, gancha Chacoña Sarwa Elisa de Caliaga Qué bonito, qué bonito Canciones Canciones Éxito Que van de corazón a corazón Con la única La incomparable Elisa de Caliaga Canta, canta Pero no añore, no sufra Se sufre, pero se apreta Hay la vida, la vida Arriba Arriba los cheleros Cheleros Cerveceros Candineros Qué bonito Chofercito Carretero Oye, oye Lévate Arriba La gente De Pomavamba Como dice Audio y video Lister Chofercito Para todos los choferes del Perú y del mundo Llévame, llévame Llévame, llévame Ya también te desespero ¡Favorice! Chofercito Qué bonito Qué bonito Qué bonito Con esta canción quiero saludar a todos los transportistas Para todos los choferes Salud, saludos a ustedes Para todos los choferes Que escucho Para todos los choferes del Perú América y del mundo Esta canción va para todos los choferes Hay la vida, la vida Y con esta canción le decimos Y gracias Para toquerme en tu corazón Mis amigos de Vilcas Y arriba Vilcas Chofercito Carretero Alejandro Alvarado Lévame, llévame Lévame Lévame Acá a Perú Siento que me desespero Ayacucho Bichos Yo le amo y no viene Qué bonito Me dices que no me ama Ay amor, amor Este ángel no me quiere ¿Por qué, por qué? Ya no quiero yo la vida No, 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 no Sigo a partir de sus sueños Ven mi solito Si estás solito Ven mi amorcito Te necesito Ven mi solito Si estás solito Ven mi amorcito Te necesito Y arriba la mujer ¡Mujeres! Gracias Bailamos, gozamos Muy tarde Muy tarde Muy tarde Buena Rudy Arriba, arriba, arriba Elisa de Mariana Arriba la mujer ¡Mujeres! Bailamos, gozamos, gozamos Bailamos Y arriba Soneras Y arriba Soneras Y arriba Soneras Sonerita tú Sonerito yo Sonerita tú Sonerito yo Elisa de Talía Lo vamos a todo el Perú La costa de la sierra Y la selva peruana Arriba los cerveceros Arriba los cerveceros Pero con ganas Pero con ganas Audio y video Lister Buena Pasito, salida Pasito, salida Pasito, salida Las chicas Arriba Buena Tomás, gozan Y abamos Con una caja Más rato Más rato nos vamos con dos Y nos quedamos con 20 cajas Cerveza negra quiero tomar Cerveza blanca quiero beber Para olvidarme de tu pecho Para olvidarme de tu pecho Toma, toma Cerveza negra quiero beber Cerveza blanca quiero tomar Para olvidarme de tu pecho Para olvidarme de tu pecho Cerveza blanca Cheleros Cantineros Y todos bailamos Ey, ey Y todos gozamos Ey, ey Y todos bailamos Ey, ey Y nos vamos Nos vamos bailando Nos vamos gozando Nos vamos bailando Nos vamos gozando Qué bonito Qué bonito Para la gente Radio San Antonio Arriba Magallaza Muchísimas gracias Qué bonito Qué bonito Con ganas Con ganas Para todas las chicas Soneras y arre Arrepentidas Arrepentidas Ya no te molestaré Ya no te soportaré Ya no te soportaré Ya no te soportaré Con otro amor gozaré ¿Cómo? Ya no te molestaré Ya no te soportaré Con otro amor gozaré ¿Qué pasará? Con otro amor gozaré ¿Qué pasará? ¡Ay, mujer! ¡A tus espaldas! Con otro amor gozaré Con otro amor gozaré Hay mujeres Hay mujeres Mujeres Que no se entiende Cuando uno se va a trabajar Cuando uno se va a hacer algo Ella se queda con el otro Hay que gozar la vida Hay que gozar la vida Oye, oye Mientras que puedas Viva, viva, nada más Vive la vida Gozar la vida Vive la vida Gozar la vida Toda la vida Y arriba bichos Y prontito nos vamos a bichos Con Elizabeth Tadea Y el marco musical Para todas mis amigas De chicas Soy tu amiga Y mi chicas de Tadea Y arriba mi chupo Arriba la genia bonita De donde Manaliasa Gracias Que Dios me lo bendiga A cada uno de ustedes Gracias amigos Me llevan un corazón Si amas Si amas Si amas Si amas Si amas La cerveza Si quita kiwi Papi Si quita kiwi Tu si que le das Tu si que le das Tu si que le das ¡Dale, comana! Audio y video de usted ¡Sí, señor! ¡Gracias! ¡Dónde está la palma! ¡Gracias para todos los profesorios! ¡Gracias por los aplausos! ¡Gracias por el cariño! ¡Que Dios les bendiga! ¡Gracias!